Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del asma por mascotas. También se le conoce como asma inducida por mascotas o asma alérgica a mascotas. Y se refiere a una condición en la que los síntomas asmáticos son desencadenados por alérgenos provenientes de los animales domésticos, de los animales de compañía. ¿Cuáles son los desencadenados comunes? Bueno, puede ser la caspa, el pelo, las plumas, la saliva, la orina, las mascotas, las heces. También se le puede llamar a este padecimiento asma alérgica a los animales. Asma provocada por las mismas mascotas. La presencia de las mascotas. Bueno, hay que ver los síntomas y signos para identificar si lo que estamos padeciendo es ese tipo de asma en especial provocada por la presencia de las mascotas y que están liberando los alérgenos. ¿Qué es lo que experimenta la persona? ¿Cómo es que se desencadenan o empeoran este tipo de síntomas y signos al estar en contacto con alérgenos de las mascotas? Bueno, puede ser que haya dificultad para respirar, esa sensación de falta de aire o dificultad para respirar profundamente. Sibilancias. Un sonido silbante o chillón al exhalar. Está causado por el estrechamiento de las vías respiratorias. Tos también, tos persistente, especialmente por la noche o temprano en la mañana. Se siente opresión en el pecho. Esa sensación de presión o congestión en el pecho. La respiración se vuelve rápida, sí, porque hay un aumento de la frecuencia respiratoria. La persona se siente fatigada. Tiene cansancio debido a la dificultad que se le presenta para respirar normalmente. Y por el esfuerzo adicional necesario para que la persona pueda respirar, entonces se cansa, se fatiga. La persona también tiene problemas para dormir. Si hay dificultad para dormir, debido a que está tosiendo y le falta aire. A veces la persona experimenta sensación de ansiedad o de pánico. Son sentimientos de miedo o ansiedad. Esto está relacionado con la dificultad para respirar, entonces percibe esa sensación de ansiedad o pánico. Hay irritación en la garganta, esa sensación de picazón o irritación en su garganta. Estornuda frecuentemente a la persona. Tiene episodios repetidos de estornudas. Padece de congestión nasal. Esa sensación de nariz tapada o con secreciones. Los ojos están llorosos o irritados. Hay enrojecimiento y picazón y lagrimeo en sus ojos. También siente dolor en el pecho. Esa sensación de dolor o malestar en el pecho. Pues debido al esfuerzo de los músculos respiratorios. Que no puede respirar bien la persona, recordemos. Se presentan infecciones respiratorias recurrentes. Porque hay mayor susceptibilidad a infecciones del tacto respiratorio como la bronquitis. Esa sensación de ahogo, ¿no? Esa sensación de no poder llenar completamente los pulmones de aire. La persona suda bastante. Es una sudoración relacionada con la dificultad para respirar. Y también por el esfuerzo físico. Llega a experimentar cambio en el color de la piel. La piel puede volverse azulada o pálida. Debido a la falta de oxígeno en casos severos. Se le presenta un aumento de la frecuencia cardíaca. Sea pulso acelerado. Como respuesta al esfuerzo de los músculos respiratorios y la falta de oxígeno. Ruidos respiratorios anormales también son ruidos inusuales al respirar. Además de las similancias como crujidos o burbujeos. Esa sensación de debilidad. La persona se siente débil. Se siente sin energía. Debido a que está haciendo un esfuerzo adicional para poder respirar bien. Veamos los motivos también son muy importantes para poder determinar bien la estrategia que vamos a seguir para atender el padecimiento. Estos factores están relacionados con la exposición a alérgenos. También tiene que ver con la predisposición individual. Hablemos de los alérgenos de las mascotas. Pues son la caspa, el pelo, la saliva, la orina de las mascotas. Pueden contener ciertas proteínas que desencadenan reacciones alérgicas y los síntomas asmáticos. Aunque también puede ser que la persona tenga una predisposición genética. Puede tener antecedentes familiares de asma o alergias. Puede aumentar el riesgo de desarrollar asma alérgica hacia las mascotas cuando hay una predisposición genética. El sistema inmunológico también juega parte importante. Un sistema inmunológico hiperactivo. Puede reaccionar exageradamente a los alérgenos de las mascotas, provocando inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Puede ser una exposición prolongada, puede ser intensa. Vivir en un ambiente con alta concentración de alérgenos de mascota puede incrementar el riesgo de desarrollar asma. Especialmente si la exposición es constante y significativa. Puede haber una sensibilización previa. O sea, haber estado expuesto anteriormente a alérgenos de mascotas puede hacer que el sistema inmunológico desarrolle una sensibilidad que provoque síntomas asmáticos con exposiciones posteriores, incluso a niveles bajos de alérgenos. Hay más, ¿eh? Más motivos que pueden contribuir al asma de las mascotas. La calidad del aire interior. O sea, un mal sistema de ventilación o la acumulación de alérgenos en espacios cerrados puede exacerbar los síntomas asmáticos. Exposición a la infancia. Los niños expuestos a mascotas desde una edad temprana pueden desarrollar sensibilidades que aumentan el riesgo de asma alérgica. También importante las infecciones respiratorias anteriores. O sea, haber tenido infecciones respiratorias virales, especialmente durante la infancia, puede predisponer a una mayor reactividad de las vías respiratorias. Factores ambientales. La exposición a otros alérgenos y contaminantes ambientales, como polvo, polen, humo de tabaco, pueden aumentar la sensibilidad a los alérgenos de las mascotas. También hay que ver el número de mascotas. A veces no nos damos cuenta y cada día tenemos más. Tener múltiples mascotas puede aumentar la carga de alérgenos en el hogar, incrementando la probabilidad de desarrollar los síntomas asmáticos. También, papel muy importante. Las condiciones de salud mental. El estrés y la ansiedad pueden exacerbar los síntomas del asma, haciendo que las reacciones alérgicas a los alérgenos de mascotas sean más severos. Incluso los cambios hormonales. Algunos estudios sugieren que los cambios hormonales, como los que ocurren durante la pubertad, el embarazo o la menopausia, pueden afectar la reactividad de las vías respiratorias y la sensibilidad a los alérgenos. Muy importante también. O también el vivir en una condición de vida urbana. Las personas que viven en áreas urbanas pueden estar más expuestas a contaminantes de aire que junto con los alérgenos de las mascotas pueden aumentar el riesgo de desarrollar asma. Otro punto importante a analizar son las alérgicas cruzadas. Las personas alérgicas a ciertos alimentos o pólenes pueden experimentar reacciones cruzadas a los alérgenos de las mascotas debido a la similitud en las proteínas alergénicas. Se llaman proteínas alergénicas. Incluso hay que tomar en cuenta las condiciones meteorológicas. Si hay cambios en el clima, como un aumento de la humedad o la temperatura también puede ser, pueden afectar la dispersión y concentración de los alérgenos en el aire. Eso intensifica los síntomas asmáticos. Incluso el uso de ciertos productos químicos como son productos de limpieza, aerosoles y otros químicos que están en el hogar. Pueden interactuar con los alérgenos de las mascotas agravando los síntomas asmáticos. También tiene que ver el estado nutricional. Deficiencias en la dieta, especialmente nutrientes que apoyan la función inmunológica, pueden influir en la susceptibilidad del asma inducida por alérgenos de mascotas. Una ventilación inadecuada. Hay hogares con ventilación inadecuada. Pueden acumular más alérgenos de mascotas en el aire, aumentando la exposición y el riesgo de los síntomas. Punto importante y muy sensible. La mala higiene de las mascotas. La falta de un cuidado adecuado de las mascotas, como el baño y el cepillado regulares, pueden incrementar la cantidad de alérgenos que se están dispersando en el hogar. También cuidado con esto. Contacto directo con las mascotas. El contacto directo frecuente con las mascotas. Cómo pasárselas acariciándolas. O dejar que duerman en la cama, cuando uno reposa. Pues puede aumentar la exposición a los alérgenos. Consentirlos mucho, ¿verdad? Ahora hay que ver qué deterioro ocasiona el padecimiento. El asma de las mascotas puede ocasionar diversos deterioros en la salud y la calidad de vida de las personas afectadas. ¿Cuáles pueden ser estos deterioros? Bueno, hay una reducción de la calidad de vida, porque se presenta dificultad para respirar y también los demás síntomas que pueden limitar. las actividades diarias y afectan el bienestar general. También importante, interrupción del sueño. La tos y la dificultad para respirar pueden provocar despertares frecuentes y un sueño de mala calidad. Hay limitaciones físicas. Otro deterioro, ¿no? La falta de aire y fatiga pueden reducir la capacidad para realizar el ejercicio, para realizar actividades físicas. Los vemos más limitados. Problemas de concentración. La falta de sueño y la respiración dificultosa pueden afectar la capacidad de concentración y el rendimiento sea en el trabajo, sea en la escuela. La presencia de ansiedad y estrés se debe a la preocupación por los síntomas y la posibilidad de ataques asmáticos. Eso puede generar ansiedad y estrés. Puede haber aislamiento social. O sea, evitar lugares o situaciones donde haya mascotas puede limitar la vida social y las interacciones con amigos y familiares. y sobre todo hay un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Las vías respiratorias inflamadas y sensibles pueden ser más susceptibles a infecciones como la bronquitis. Sí, se tiene pérdida de productividad también. Las crisis asmáticas y los síntomas crónicos nos pueden llevar a ausencia laborales o también a disminución de rendimiento en el trabajo. También se presenta un impacto en el estado emocional. La frustración y el desánimo. ¿Sí? Frustración y desánimo polidial con una enfermedad crónica eso puede afectar el estado de ánimo y la salud mental. Bien, estamos viendo ya los deterioros para no atender el padecimiento. El padecimiento es asma provocada por la presencia de las mascotas sin cuidados y atenciones correctas o por la sensibilidad o hipersensibilidad que tiene la persona hacia los alérgenos de las mascotas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos hablando cuando la persona padece asma, ¿no? Y eso se debe a la presencia de sus mascotas. Hay hipersensibilidad desde luego, pero pues habrá que hacer algo para la salud familiar. Y si eso que tenemos que hacer es primero que recuperar la salud inmediatamente, ¿no? Hay recomendaciones preventivas, claro. Sí, se quiere mucho a las mascotas, lo sé. Yo mismo tengo muchas mascotas, pero hay que tomar en consideración de que pues es toda la familia y el dueño de la mascota no más es uno. El que está encariñado es uno. Los que están exponiendo, si no se tienen cuidado, pues son todos. Y es difícil este padecimiento de resolver. Bueno, algunas recomendaciones preventivas, claro, con todo respeto. ustedes saben más de cuidado de las mascotas porque le tienen más amor, más afecto. Bueno, hay que limitar la exposición. Mantener, esto duele, mantener a las mascotas fuera del dormitorio y de otras áreas donde se pasa mucho tiempo. Tienen que aumentar la higiene de las mascotas, bañarlas, cepillarlas regularmente con esto reducimos la cantidad de alérgenos que liberan. Limpieza del hogar, aspirar y limpiar con frecuencia para eliminar el pelo y la caspa de las mascotas. Hay aspiradoras a propósito de aspirar sin que queden alérgenos y se utilizan unos filtros o hay aspiradoras con esos filtros especiales. así se piden para que pues se pueda separar ¿no? pues los alérgenos de las mascotas. Una filtración de aire son filtros que reducen la cantidad de alérgenos en el ambiente puede implementarse el gasto sería un ahorro utilizar este tipo de aspiradoras con filtro para alérgenos de mascotas. Hay que lavarse las manos ¿sabes? que lo hacemos ¿no? pero luego después de tocar a la mascota es tan familiar que no nos lavamos las manos. Pero esto no es solamente para por asco por repugnancia no, no es para evitar transferir alérgenos a superficies que tocan otros o a nuestra cara o a las vías respiratorias también hay que tener restricción de accesos o sea marcarles límites en las áreas de la casa que las mascotas no tengan acceso a toda la casa especialmente en las habitaciones se pasa mucho tiempo hay que ir uno a ellas a acariciarlos a convivirlas pero no hay que llevarlo con nosotros y hay que encontrar otros alérgenos todavía hay más en la casa no solamente los gestionados por la mascota sino también hay polvo polen humo de tabaco moho todo eso pues también hay que estar al pendiente de que no se vayan sumando todos hay que reducir nuestro estrés porque también eso tiene que ver mucho mantener un ambiente tranquilo y sin estrés porque el estrés puede agravar los síntomas del asma claro hay también algunas recomendaciones son preventivas pero también decimos que hay correctivas pues básicamente es cuando ya tiene el padecimiento utilizar un tratamiento exactamente para atender la alergia los nervios elevar el sistema inmune también que nos relaje que nos tranquilice también hay que utilizar plantas antídotas porque acuérdense que también se van sumando los químicos de los alimentos los químicos con los que hacemos el aseo los químicos con los que tenemos contacto no nos damos cuenta que son químicos pero bueno con todo esto podemos atender debidamente lo que es la alergia por la presencia de mascotas pero también se suman otros alérgenos bien pues vamos a escuchar está con nosotros Jade Jade Rodríguez destacada asesora herbolaria con profundo conocimiento en plantas medicinales y tratamientos naturistas su experiencia y pasión por la medicina natural la convierte en una guía excepcional para quienes estamos buscando alternativas saludables y efectivas nos va a ayudar Jade a descubrir qué tipo de elementos podemos utilizar elementos naturales para atender debidamente este tipo de trastornos y otros más así que bienvenida Jade adelante te escuchamos muchas gracias por la invitación Rodrigo pues como mencionas el asma es esta condición crónica que se caracteriza por esta dificultad que tenemos para respirar por esta inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias pero en este caso en particular el asma le está cocinando las mascotas que tenemos en el hogar hay una solución natural y no es necesario el uso no controlado de antiestamínicos ni antialérgicos de hecho desde hace siglos las civilizaciones ya recurrían a plantas medicinales para tratar estas afecciones respiratorias los antiguos egipcios los chinos pero también los pueblos indígenas de México ya tenían estos conocimientos avanzados sobre el uso de las hierbas para aliviar el asma y otras dolencias pulmonares la respuesta pues nos la brindan los PAMES este grupo indígena de México que se asenta en los estados de San Luis Potosí y Querétaro y que su cultura pues ya reflejaba esta fuerte conexión que tenían con la naturaleza y que se fue transmitiendo en la medicina tradicional el té PAME del que platicaremos pues se basa precisamente en esta herencia etnobotánica en la medicina tradicional este compuesto que es conocido como el té PAME pues emerge como una mezcla que estos guardianes del conocimiento botánico seleccionaron y combinaron con plantas que tienen capacidades excepcionales para tratar problemas respiratorios el té PAME pues consta de 10 plantas medicinales que están específicamente destinadas a mejorar la salud de nuestro sistema respiratorio el té PAME se compone de plantas medicinales que están reconocidas por sus propiedades específicas para todo nuestro sistema respiratorio y esto incluye pues nuestra nariz la garganta la taca los bronquios y los pulmones el compuesto PAME no sólo va a ofrecer este olivio sintomático inmediato que pues muchas veces estamos buscando cuando estamos atravesando alguna infección respiratoria y que la tos los estornudos o este cuerpo cansado pues sí representa una incomodidad y un impedimento para realizar nuestras actividades diarias el compuesto PAME fortalece y protege nuestro sistema respiratorio a largo plazo enfermedades crónicas como lo es el asma que va generando un daño crónico pues es una inflamación constante en las vías respiratorias que a largo plazo pues va dificultando y impidiendo que este sistema pueda desempeñarse como debería pero las plantas que están componentes del té PAME pues actúa sinérgicamente para que podamos reducir esa inflamación y mejorar la función pulmonar debido a estas propiedades antibacteriales antifúngicas y antivirales del té PAME pues va a resultar como un gran aliado para que podamos combatir infecciones como la neumonía la bronquitis o la tuberculosis el té PAME va a aumentar de manera natural esta producción de glóbulos rojos en la sangre para que podamos estimular nuestro sistema inmunológico el té PAME va preparando al cuerpo para darle resistencia ante futuros ataques de estos patógenos respiratorios que nos llegan a infectar pero también va a mejorar la capacidad natural que tiene el cuerpo para combatir infecciones que son muy comunes en personas que están inmunodeprimidas es decir que tienen su sistema inmune muy débil y usted puede identificar a este tipo de personas que estén experimentando un trastorno por inmunodeficiencia son personas que constantemente están estornudando están tosiendo con los ojos llorosos o que presentan este cansancio constante pues bueno recomiendales el té PAME porque les va a permitir respirar con mayor facilidad va a reducir esta congestión nasal además de que el té PAME tiene esta propiedad espectorante pues va a ayudar a despejar las vías respiratorias del moco o de otros irritantes propiedades que pueden aprovechar muy bien pues aquellas personas que presentan tos seca o tos con esputo o flema muchas veces las personas que padecen este tipo de post pues llegan a sentirse tan incómodas que les impide conciliar el sueño por la tos o que si logran dormir pues tienen despertares nocturnos de lo fuerte que es la tos pues bueno el té PAME les va a brindar estas propiedades excelentes que van a mejorar su circulación del aire en los pulmones que les va a permitir oxigenar y va a brindarles ese apoyo para que podamos calmar estas mumbronas mucosas que ya están irritadas que ya están inflamadas y que pues bueno necesitan un auxilio urgente de una medicina natural el compuesto PAME pues ya incluye estas plantas medicinales que ya llevan muchos siglos que han ofrecido sanación a miles de personas que están sufriendo de trastornos o de dolencias respiratorias además de que el té PAME pues ofrece un enfoque natural es muy efectivo para el tratamiento de aquellas personas que estén atravesando afecciones respiratorias enfermedades respiratorias crónicas alérgicas autoinmunes o hasta el mismo las mismas ocasionadas por el medio ambiente el té PAME pues es una solución integral completa para la salud general de nuestro sistema respiratorio que le va a brindar excelentes resultados regresamos contigo Rodrigo en este momento para que elaboremos su formular para que atienda sus padecimientos a recuperar su salud de la mejor manera posible una manera bondadosa es con plantas y suplementos para que definitivamente con un tratamiento certero ya resuelva sus padecimientos marque en este momento el teléfono que le voy a indicar para comunicarse con un servidor es el número 5551-668-940 5551-668-940 vamos al corte regresamos pronto bien continuamos también no se lo olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que esté su fórmula elaborada pues se la enviamos pronto a ese correo electrónico que usted nos va a indicar bien no se lo olvide por otro lado elaboramos nosotros una fórmula herbal en el transcurso del programa esa fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página con qué motivo con qué razón ah bueno para que cuando usted visite la página visite nuestra página y encuentre las fórmulas que vamos poniendo a su disposición esas fórmulas las puede usted reenviar a un amigo o bien puede para usted y para los suyos adquirir a través de la tienda en línea cuántas fórmulas usted necesite para que atienda su salud sin tardanza porque le llegan pronto hasta las puertas de su hogar con la gran ventaja de que no tiene que pagar envío o flete entonces es conveniente adquirir a través de la página ahora la dirección de la página para que usted la visite tome nota de la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de Spotify y también a través de iVoox con la voz del ángel de tu salud la voz del ángel de tu salud también puede comunicarse a través de las redes sociales con nosotros a través de ex antes twitter es con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel por facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y para instagram es el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en ixtapalapa reubicación es una reubicación la nueva dirección de la siguiente avenida tláhuac número 19 avenida tláhuac número 19 colonia los cipreses casi esquina con el mítico ixtapalapa a un lado de la cómex a pocos pasos de la estación del metro estación atlalilco correspondencia de la línea 8 y la línea 12 la alcaldía es ixtapalapa anota el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 donde está el paradero de los microbuses que van a minerva ahí está el establecimiento autorizado en xochimilco centro de asesoría volaria en la avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal el teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en circunvalación en la merced ciudad de méxico centro de asesoría volaria en anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 ahora atiende en ecatepec estado de méxico está ubicada avenida insurgente número 8 en san cristobal centro en ecatepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en ecatepec ahora en zumpango zumpango estado de méxico tienda ubicada tienda ubicada en plaza juana número 40 subiendo primer piso barrio de san juan entre calle mina y jose maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anoté el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en ciudad de méxico centro cultural telmex centro cultural telmex de la ciudad de méxico la ubicación es de la coctemo número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos esto es en la colonia de roma planta baja queda entre polo y guaymas centro cultural termes a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc anotamos el número telefónico 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien son los datos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que es para el asma especialmente para el de las mascotas pero cualquier tipo de asma lo atiende perfectamente cuáles son los signos y síntomas hay dificultad para respirar sibilancias tos persistente y opresión en el pecho respiración rápida fatiga problemas para dormir ansiedad y sensación de ahogo irritación de la garganta estornudos frecuentes congestión nasal ojos llorosos o irritados dolor en el pecho y una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias recurrentes sudoración excesiva cambios en el color de la piel aumento de la frecuencia cardíaca y ruidos respiratorios anormales como crujidos o como burbujas bien momento ya de elaborar la fórmula con plantas son las siguientes tomamos nota es menta verde te pame agua dientillo copal negro pimienta de árbol hoja santa nuevamente menta verde te pame agua dientillo copal negro pimienta de árbol hoja santa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento se toma después de cada alimento suplementos anotamos los suplementos coadyuvantes de la fórmula es omegas 3, 6 y 9 es una cápsula aceites omegas 3, 6 y 9 pasto de trigo shiitake aceites de tiburón aceites de tiburón salmón y vitamina E también una sola cápsula menciono de nuevo aceites omega 3, 6 y 9 pasto de trigo shiitake aceite de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento el el suplemento adicional es un elixir que contiene equinacia el elixir que contiene equinacia clave 18-21 no se lo olvide clave 18-21 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente total dos vasitos dosificadores al día uno a levantarse otro antes de acostarse se toma diariamente bien vamos al corte regresamos pronto pero no se lo olvide que ya bien ahora vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica con mucho gusto claro vamos a elaborar ya sus fórmulas así que iniciamos buenas tardes con quien hablo si yo soy Yolanda Castillo bien Yolanda adelante te escucho si la fórmula es para mi esposo bueno que edad tiene entonces mi esposo tiene 70 años 70 cuánto pesa pesa pues le ponen ahí 56 kilos bueno 56 pero no lo ha pesado últimamente ha bajado algo de peso bueno su estatura tampoco la tienes si uno uno unos que perdón unos cincuenta y unos cincuenta y tres bueno ahora dime qué le sucede qué le sucede qué tiene él empezó hace 10 años con demencia le ponen no especificada sí y después de ahí este se fracturó porque ya sus piernas tienen mala circulación porque ya no caminaban se fracturó la cadera lo operaron y después ya no caminó entonces han salido úlceras ¿cómo le llaman? depresión sí ahorita tiene una en la planta del pie el pie izquierdo aparte de que ese pie tiene pie equino y fue de la misma operación también pero esa úlcera está en el pie en la planta del pie sí la úlcera está en la planta del pie ¿qué más? sí no le quiere cerrar no quiere cerrar ¿no es diabético? sí ya le ponen ahí qué pie diabético bueno le ponen pie diabético pero él está en ciento algo ciento doce algo así de glucosa bueno entonces es una llaga ¿no? que hay que cerrar ¿qué más? sí pues nada más ¿es todo? sí ¿no tiene hipertensión? sí no, no te preocupes entonces vamos a buscar resolverlo a ver hagamos su fórmula vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar tehuasteco zempasuchi y flor utilizamos encino mangle rojo malvamonte y utilizamos también eucalipto por lo siguiente tehuasteco zempasuchi zempasuchi y flor encino mangle rojo malvamonte eucalipto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor él la tiene que estar tomando después de cada alimento después de cada alimento tiene que estar tomando puede preparar un poco para lavar ahí donde está la llaga donde está la úlcera evitando que quede húmeda de que hacer liarecito para que se seque bien y cuidar de que no se le ponga una gasa adecuada correcta para que no se lo vaya a infectar y va a ir cerrando poco a poco vamos a adquirir aparte el licopodio ese viene aparte en un sobre el licopodio vamos a echar un salero limpio nuevo y lo vamos a después de que quede ya lavada la úlcera seca la úlcera y le aplicamos el licopodio con el salero espolvoreamos tantito para que vayan empezando a cerrar de dentro para afuera esa es una pero faltan las cápsulas vamos a nombrar las cápsulas vamos tomando en otra de las cápsulas sería la siguiente gurma utilizamos también espino álvar cisteína con coral vechu con fenilalanina menciono otra vez gurma espino álvar cisteína con coral vechu con fenilalanina de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo rebeca cuña doctor rebeca rebeca si adelante rebeca te escucho mi mi fórmula es para mi hermana susana esperanza si que edad tiene 85 años 85 años cuánto pesa 56 kilos 56 kilos su estatura 151 54 bueno ahora dime qué le sucede bueno ella tiene síndrome sobre artritis en las manos hicieron una desintometría y salió con osteoporosis en columna y cadera si de juanetas si terminó de que se fijaron apenas con presión alta presión elevada si alta ajá y con palpitaciones palpitaciones está un poco controlada por el medicamento pero de repente le viene tiene falla de memoria de olvido y eso pues le ha creado ansiedad depresión porque ya no siente que ya no puede hacer sus cosas por ella misma sí se siente limitada qué más así es y tiene mucha fatiga y cansancio sí tiene ruidos en el estómago no no le pues no tiene como muchas ganas de comer o sea come porque dice que tiene que comer pero no tiene ganas de comer no tiene apetito no le sabe la comida sí sabe desabrida sí bueno de acuerdo vamos a la fórmula vamos a utilizar los siguientes problemas a ver bueno le recetaron un medicamento para dormir pero ya tiene mucho tiempo y ahora lo que pasa es que se pasa más de las horas de dormir más de ocho horas voy a buscar voy a buscar que mi fórmula también empieza a sentir un sueño más reparador para que no se vea no se tenga que tomar algo que lo vuelva artificial aquí agrego algo a la fórmula para que entonces ya le dé un sueño natural tiene incontinencia como incontinencia ella puede no puede tomar un vaso de agua porque luego tiene que ir al baño bueno entonces también lo atendemos vamos yendo a la fórmula ya mira lleva lo siguiente lleva malvavisco de la candón importante alfalfa va a estar raíz vamos a la damiana de california raíz china temazagua quedó muy bien malvavisco tela candón alfalfa bastarda pero la raíz luego damiana de california raíz de china temazagua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues que lo tome después de cada de alimento vamos con suplementos ahora vamos a utilizar noni morinda espirulina goma de traga canto borraja con prímula mencionamos de nuevo noni morinda espirulina goma de traga canto borraja con prímula con prímula estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca del asma ¿no? programa difícil todos queremos a nuestras mascotas bastante sin embargo pues hay casos en donde muchísimas personas tienen asma y tienen que ver tristemente con ellos hay que cooperar con el tratamiento ¿no? porque mientras sigan las mascotas en ese estatus cualquiera que sea pues no viene a la solución aún así todo hay que batallarle ¿no? hay que utilizar un tratamiento correcto por ejemplo hay que hacer reparaciones del hogar ¿no? hay que reparar filtraciones evitar la acumulación de humedad para prevenir el moho porque eso puede empeorar los síntomas del asma debe haber una humidificación adecuada mantener niveles de humedad adecuados en el hogar para evitar que el aire seco irrite las vías respiratorias bueno todo eso hay que ya aprendiendo familiarizándose con ello o sea una educación continua ¿no? y si tristemente si no se resuelve vamos a tener que reubicar si duele mucho reubicar las mascotas ¿verdad? pero por los niños por la gente de edad pues si tendríamos que tomar esa decisión de reubicar las mascotas en la otra área de la casa si es grande y si no ya se pensará ¿no? ya nos vamos muchas gracias por la compañía muchas gracias también a Jader Rodríguez por su participación un placer Rodrigo me despido me despido con una frase de San Agustín la gente suele ser curiosa por conocer las vidas ajenas y decidiosa para corregir su propia vida hasta luego que estén muy bien este fue este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud y de tu salud Gracias por ver el video.